hola cómo están todos sus prospectos como como me les va espero que se muere súper bien como ya saben mi nombre es carlos les voy a dejar las redes sociales por acá está un poco perdido ahí con los vídeos estoy un poco estoy montando que si un vídeo mensual algo así pero tranquilo aquí estamos activos que esté en este vídeo quiero mostrar algunos artículos de béisbol lo que se usa en el béisbol los que tengo acá en la tienda pero primero vamos a mandarles saludos a rock sq a disalva guzmán silvestre saludo oro aquí y para ver le mandamos saludos a carlos free octavio encarnación jay col jiménez saludos espero que se encuentren bien gracias a todos por el apoyo por apoyar este canal todo lo que voy montando lo que me va llegando lo voy subiendo ahí a las redes sociales lo voy a toda la relación de acá luego la tienda la tienda está ubicada en los minas frente a la escuela de las afras santo domingo este ok para que lo ubiquen allí por si ah no tú no dice la educación que la tiene ahí lo tiene ok entonces sin más nada que agregar nos vamos a ver los artículos que nos fuimos porque ya estamos acá lo puse acá para tener un mejor ángulo ok empecemos por acá con los llamadores tenemos todos los llamadores de adultos tenemos acá vamos a decirle los precios de una vez mira por lo menos estos llamados de adultos yo lo tengo 700 pesos acá ok lo que quiere en dólares hace la convención de un peso dominicano y tenemos esto de niños en 500 pesos así chiquiticos ya saben cómo se coloca esto va acá agarras el bate aquí esto es anti vibraciones este aquí le hice en llameador este es un anti vibración cuando le das mal al bate para que no te calambre la mano que no te vibre la mano que es un dolor intenso tenemos acá tenemos esto el ciflar para proteger la quijada esto tiene un precio de 1500 pesos acá en la república dominicana el ciflar lo tengo también de esta marca este vale me interese en de un poco más económico este de la marca bomba así un poquito más sencillo tenemos acá tenemos también el black para colocarte en la parte de ahí te voy a poner la foto para que los cheques bien no es para los labios que esto tiene un precio de 450 pesos tenemos el indicador acá de lampaya es un indicador de ampaya tenemos el indicador de ampaya tenemos para fortalecer la parte acá de la muñeca todo esto esto vale 350 pesos 450 pesos tenemos acá también estos son muñequeras unicolores sabe se coloca aquí ya yo le he hecho vídeo sobre esto tenemos estas muñequeras que son iguales pero no hay estas son reversibles que tiene un precio de 950 pesos ellos son reversibles trae las dos si quieres una igualmente yo te la vendo igualito yo la vendo si me llegan pidiendo una y la tiene en colores diferentes tengo varios colores simplemente puse una aquí para qué para darle la demostración son originales que más tenemos tenemos las muñequeras bomba ya yo le he hecho vídeos sobre esto también está en tiktok creo que le hice vídeo a esto en instagram con protectores son reversibles para el que no lo ha visto le hago la demostración acá le pones el protector ve unas muñequeras porque esto tiene un precio de 1200 pesos y ustedes lo saben igualito yo siempre le hago sus descuentos ahí a no yo vengo del vídeo de youtube a siempre le hago su descuento ahí para que no digan nada que uno los trata mal y es uno los trata bien tenemos acá también este tipo muñequera son sencillos de tomar los 250 pesos para los niños para que esto evita también el sudor acá en las manos la correa importantísimo tengo ahí ahorita no tengo negra me van a llegar tengo azul tengo negra y se ajusta aquí este bueno este material es buenísimo que tenemos las pelotas amarillas ya le he hecho muchos vídeos sobre las pelotas amarillas cuando está lloviendo como por ejemplo en estos días que está lloviendo mucho para acá en la república dominicana y estás en tu casa tiene una buena sala una buena pared un buen patio te puedes poner ahí para que vaya agarrando habilidad con él con el guante ahí pegando la pared la pelota de la pared para ir agarrando la de rolling ok y agarrando esa habilidad tenemos la pelota minor lee pero está un poquito vale 400 pesos acá esto vale 350 pesos que yo siempre le hago su descuento ahí y tenemos pelotas sobre esos gol la for fan tenemos acá tenemos está la pelota amarilla un poco más grande como el tamaño de una de esos gol tenemos esto acá para los que no sepan qué es esto esto es una brea esto se le coloca a los bates de la parte que le colocan ahí para una parte de los bates y yo le hago una demostración tenemos las ventas para el bate los lentes para los outfield o la cualquier posición que evita que el sol no te escandiles cuando vaya un fly tenemos las goma importantísimo para el ejercicio las gomas así valen mil cien pesos acá tengo otras mucho más barato también tenemos las medias están ahí así son preciosas las de marina estas medias son buenísimas de marines así y tenemos esta sencillita que yo te sabe cuáles son esta se venden mucho estará el cuadrito así y tenemos también las ventas ya yo creo hay un vídeo que creo que le hice ahí las ventas para para la muñeca para poner aquí sabe y creo que esto ha sido todo por este vídeo amigo ya le mostré más o menos todos los artículos que tengo este los que más buscan con los que más a también tengo unos conos que ya se lo voy a buscar también tengo estos conos así no son para el training ya yo le hice el vídeo usted sobre la guantilla ahí tengo una lista en la lista de producción varios vídeos bueno ahí te lo chequean ahí no vale mil cien pesos si te estupó ni te pusiste a correr a entrenar durísimo ahí ok bueno muchachos nos vemos en otro vídeo esperando lo que me vaya llegando ahí lo voy mostrando lo voy a ir publicando en ticto o instagram de la tienda que se lo voy a dejar acá que es triple play sport como ya saben gracias por el apoyo suscríbanse allí y nos vemos en otra oportunidad se cuidan